Bueno, pues querido, buenos días, buenas tardes, dependiendo en donde estemos, esperemos que no haya ningún problema con nuestro audio. Tenemos una sorpresa para todos los lectores y todos los que siguen el Club de Periodistas de México, ASLP Noticias, a mí que es un cándar muy importante. Estamos en una conmemoración, una celebración en el 150 aniversario de lo que llaman el triunfo de la república en Querétaro. La gran sorpresa que tenemos para quienes están con nosotros, que con nosotros se encuentra presente un descendiente directo en Cuarta Federación, el Maximiliano de Abburgo, el señor, ¿nos puede regalar su nombre, por favor? Sí, Carlos Felipe de Abburgo Lorena. Carlos Felipe, ¿qué representa para usted el hecho de que después de 150 años haya una controversia respecto a lo que Maximiliano fue referente en la historia de nuestro país? Yo no sé si manejaré yo correctamente la palabra controversia, sino simplemente yo creo que después que después de 150 años ha habido un reconocimiento de un hombre que dio su vida por México, que no fue traidor, que no fue usurpador, sino que un hombre que vino a México con las mejores intenciones y que aquí murió. Controversia, la verdad es que no veo, sino simplemente veo un acercamiento a la verdadera historia de lo que fue México, lo que fue Querétaro y lo que fue una intervención extranjera en México en la segunda parte del siglo XIX. Le llamé la palabra controversia que puede resultar fuerte porque yo le hacía, perdón, valida de mi comentario, que la historia que nos ha referido a la mayoría del porcentaje más amplio de mexicanos no es la que ahorita nos ha compartido de Maximiliano y de Mejía y de Minamón. No nos manejaron muy viejos como traidores a la patria y nos manejaron una historia que que los que no gustan mucho más de dar un trance y leer libros, conozcimos con esa idea. Pero ahorita que en esta reivindicación se está haciendo una obra magna de teatro que se llama Yo Maximiliano, y es donde nos encontramos a usted, nos da, nos cambia completamente el panorama de los ojos que teníamos hacia Maximiliano. Entonces, ¿a usted qué le parece esta idea o esta? Sí. Yo creo que todos los divorcios es una moneda de dos caras. Si yo escucho la cara de él, ella es un horror. Si yo escucho la cara de ella, él es un horror. Bueno, la historia la escriben los vencedores. Y en ese sentido, como Maximiliano es el que perdió, la historia oficial describe lo que quiere o lo que quiere que nosotros creamos. Y en ese sentido, en los últimos años yo he visto una apertura a la lectura de la historia como fue, y no necesariamente como la historia oficial se representa, y sobre todo se representó hace algunos años en los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación. Yo veo una apertura completamente franca a un reconocimiento que ese traidor en realidad no lo fue tanto, que esos generales fueron los grandes patriotas. Y de alguna manera se le está dando a través de obras de teatro, nuevos libros que se escriben, una nueva dimensión. Evidentemente, controversia hay cuando se tienen que exclusivamente para el segundo imperio se han publicado más de mil libros. Cuando se publican mil libros, quiere decir que hay mil opiniones diferentes y nadie es dueño de la verdad. Yo he leído muchos de esos libros, he hablado con muchos historiadores, y yo tengo mi propia opinión de qué fue lo que sucedió. Pero es muy mía, y no quiere decir que ellos sean dueños de la verdad. Ah, precisamente el día de ayer, uno de las personas allegadas a clubes de revistas, el maestro Jorge Santacruz, que es el director atendido del club, nos hacía mención al hecho de que Maximiliano, al igual que Ingrid, fueron de los grandes opositores a la doctrina Monroe. Sí, estamos hablando de la inferencia de Estados Unidos sobre nuestro país, que era una de las situaciones principales para el hecho de lo que sucedió y lo que está ocurriendo en nuestro México. ¿Usted qué considera? ¿Que la inferencia de Estados Unidos desde ese momento sí tuvo mucho que ver o no tuvo que ver en las situaciones para el antepasado? Definitivamente, la muerte de Maximiliano no tiene nada que ver más que con la doctrina Monroe. La doctrina Monroe también conocida como la doctrina de Big State Policy. Es América para los americanos. El gobierno americano se reserva desde el sur de sus fronteras hasta la Patagonia en Chile, el derecho de poner y de quitar a presidentes, a gobernantes, y efectivamente a Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia, le convenía que justo al sur de sus fronteras hubiera un imperio en el cual ellos no tuvieran injerencia. En una democracia, los Estados Unidos a lo largo de un siglo o más, han puesto y quitado presidentes a como ellos han querido. Sin embargo, en el caso de un imperio, ellos no pueden poner y quitar emperadores. Ellos nacen y nacen sin absolutamente ningún apego a cumplir determinadas favores que se les hicieron. El rey ve más allá que las siguientes elecciones. Y Maximiliano veía hacia adelante y veía como México a dos o tres generaciones. Mientras que los americanos siempre de alguna manera han tratado de influir en las elecciones, escogiendo los candidatos que de alguna manera le favorecen y mandando fusilar a Maximiliano, los americanos dan una señal muy clara a Europa de que de ahí en adelante no iban a tolerar y soportar que ningún país europeo impusiera una monarquía en América Latina. La muerte de Maximiliano fue ordenada por los Estados Unidos y fue ejecutada por los republicanos a la cabeza de Sandro Juárez. Ayer mismo nos comentaba usted en una plática entre amigos que escuchábamos sobre la visión que tenía Maximiliano respecto a no el paternalismo como tal que se manejaba en los partidos, sino el hacer, el ver el sufrimiento del pueblo de pretender que evolucionara beneficiado bajo su manto. No el paternalismo, el ver el que se diga ahora, sino el que de verdad tiene una evolución, un crecimiento como país. ¿Esto por qué no lo conoce la mayoría? No lo conocen porque no se los enseñan, porque no les conviene enseñar a un Maximiliano como lo fue. Maximiliano sí fue paternalista, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado entre la diferencia del paternalismo y el populismo. Él no era populista. Él sí protegió a los indígenas. Él hizo una serie de leyes que los protegían a ellos. Sin embargo, lo protegía la ley, no el gobierno, no subsidios, no muchas otras cosas que son populismo puro, que trae votos, pero que no trae sustancia. En este sentido, Maximiliano fue una persona que cuando llega a México, él ya había escrito una especie de constitución que rápidamente la adapta a México, la totaliza, si queremos de alguna manera llamarlo, en donde él prohíbe la tortura. Y una vez que Maximiliano muere, pues a los tres o cuatro años la tortura se vuelve a instaurar, pone, estratifica las leyes de reforma, en donde él dice que hay que tener una clara experiencia entre lo que es el Estado y lo que es la Iglesia, que son dos poderes absolutos, pero que tienen que estar completamente divididos. Hace el primer seguro social para trabajadores del Estado, una cosa completamente revolucionaria, en donde México fue el primer país del mundo que lo tuvo, en donde los trabajadores del Estado tenían su salud y además una pensión vitalicia garantizada. Hizo muchísimas, muchas, muchas cosas que son, que son paternalismo sano y sobre todo buscando la justicia y la equidad entre los menos favorecidos. Esa es la parte que no les conviene que la mayoría de los mexicanos sepamos. ¿Cuál es la razón del seguir manteniendo bajo un jugo en apariencia liberal a toda la gran parte de la sociedad? No, yo creo que aquí es que hay una gran confusión. Principalmente los historiadores son los responsables de esta confusión. Exacto. La confusión es que en el siglo XIX tenemos fundamentalmente dos tendencias del gobierno. Uno son los monarquistas y los otros son los republicanos. Por alguna extraña razón se les llama a los monarquistas conservadores y a los republicanos se les llama a los liberales. La verdad es que no hay una ideología de Estado liberal. Los hay republicanos y los hay conservadores. Dentro de los conservadores, dentro de los monarquistas, perdón, hay conservadores y liberales. Dentro de los republicanos hay conservadores y liberales. Entonces, en este sentido nosotros tenemos un Maximiliano que es un monarquista liberal y tenemos un Juárez que es un republicano liberal. La verdad es que las leyes que emanan de Maximiliano, desde mi punto de vista, hacen que él rebasa a Juárez por la izquierda. Sin embargo, ¿qué sucede? Los conservadores o los monarquistas se traen a un imperador para que se le dé vuelta a las leyes de reforma y una serie de cosas, para proteger a los hacendados y proteger sobre todo a las clases privilegiadas. Pero Maximiliano no quiere proteger a las clases privilegiadas, quiere proteger a los menos protegidos. Entonces, nos encontramos que los conservadores, de repente, quedan anonadados de que el emperador que trajo no está defendiendo sus intereses. Y luego nos vamos del lado de los liberales y nos encontramos que los juaristas dicen, pues claro, es que así hay que gobernar, no hay otra manera. Hay que gobernar de una manera liberal. Y como él mira como una cosa liberal, no cambian de bando. Porque lo liberal de Maximiliano es un liberal monárquico y lo liberal de Juárez y su gente es un liberal republicano. Entonces, de hecho, tiene más o menos las mismas ideas en cuanto a cómo debe de llevarse un Estado. Hoy en día, el liberalismo de Maximiliano prácticamente no se reconoce, principalmente porque no se conoce y no se ha definido. Pero de que sea escrito sobre ello, se ha escrito muchísimo más en el libro. Eso comentabas en un momento. El hecho de que los historiadores de alguna modificación manipulan la verdad a conveniencia, porque yo lo entiendo desde lo que yo lo veo como una simple modificación. Entonces, ¿qué ocurre cuando ahorita, presentándose obras como las de nuestro querido Jorge, nos dan este tiro y lo que yo veía en la presentación de la noche, la gente sale impactada? Esto no lo sabía. Esto, aun cuando el gobierno de las órdenes no se apega todo 100% a la realidad. Eso es imposible. ¿Pero qué sucede ahí? ¿Qué sucede cuando entendemos que si Juárez y Maximiliano tienen un pensamiento similar, ¿por qué no llegan a trabajar juntos? ¿Por qué Juárez no quiere? Creo que el gobierno no quiere porque Maximiliano te lo invita a participar en su gobierno. ¿Pueden dar los intereses que manejan a Juárez en ese momento? ¿Y por eso sucede? ¿Cuál sería su decisión? Mi opinión es referente a los historiadores y que escriben historias diferentes. Es evidente, cuando tenemos un personaje muy polémico, como es el caso de Juárez, como es el caso de Maximiliano, de que haya pros y contras. Yo leo muchas cosas a favor de Maximiliano y muchas cosas en contra de Maximiliano. Y de esta manera yo me voy informando mi propio opinión. En el caso de Juárez, yo sí creo que él fue manipulado por los Estados Unidos y los intereses americanos. Y los intereses americanos no iban a tolerar, bajo ninguna circunstancia, que tenía una monarquía al sur de sus fronteras a la cual no iban a poder poder. Y Juárez, de alguna manera, pues ya lo vemos en el Tratado de Martín Ocampo con un agradecimiento que tuvo, posteriormente con una serie de negociaciones que tuvo con Estados Unidos, en donde él permitía a las tropas americanas para que se estacionaran en el territorio nacional, etc. Todo gracias a ese apoyo y ese afán de quedarse en el poder. Yo sí creo que Juárez era un hombre bien intencionado, pero que el precio para que sus intenciones se convirtieran en neutralidad afectaron enormemente la soberanía nacional y el funcionamiento del gobierno desde esa época hasta los periodistas. Perfecto. Si me permite, quisiera invitar a participar a su querido Jorge. Jorge, si nos haces favor de acompañarnos. Vale la pena, te lo voy a agradecer mucho. Claro, paso. Sí, qué amable, gracias. Sí, gracias. Jorge, en esta celebración de Querétaro sobre el 150 aniversario de promoción, como lo quieran llamar, porque aquí vemos diferentes versiones. ¿Qué puedes ahondarnos en lo que nos dice Carlos Felipe? Este sobre Maximiliano, porque tu obra es maravillosa y le indica un número de tres héroes nacionales. Por favor. Sí, claro. Bueno, un saludo a toda la gente que nos sigue a través de tu programa. Y es importante señalar una cosa. Hay dos tipos de historia, la oficial y la real, como dicen. Dicen verdadera, pero yo más bien quiero llamarle real, la más cercana. ¿Cómo sabemos esta historia? Investigando. Como dicen los historiadores, hacer la tarea, ¿no? Que significa investigar, investigar, investigar. No nos sorprende, y yo creo que ya a nadie le sorprende que en este año 2017 la visión de Maximiliano ha cambiado. Los mexicanos empiezan a acercarse al emperador y empiezan a sentir a Maximiliano más cerca de ellos. Precisamente porque hubo una gran y condolo de esa información acerca del emperador. Como bien dicen, el que gana, ¿verdad? La voz del triunfador es la que se escucha, ¿no? La del derrotado. Pero también hay que entender que el segundo imperio regresando también o mirando al primer imperio. Imagínate, y muchos ya lo saben, que cuando el plan de Iguala logra la independencia de la Nueva España, el proyecto de Agustín de Iturbide es exitoso porque él le dice a mulatos africanos, criollos, mestizos, indígenas, no importa su origen, todos juntos vamos a crear una nueva nación. Esta nación la vamos a llamar México, va a ser una monarquía moderada y constitucional, y se extiende nada más y nada menos que desde Oregon, al norte de California, hasta Costa Rica. Recuerda que en ese proceso Costa Rica decide anexarse al imperio. Entonces la noticia en todo el mundo es muy clara. Ha nacido una nueva nación, se llama México, monarquía constitucional es, y mide más de cuatro millones y medio de kilómetros cuadrados. Pero además tiene bosques, mares, minas, selvas, desiertos, manglares, playas, pirámides, tierra fértil. La población de esta nueva nación, que ahora se llaman mexicanos, ya no no hispanos, en su sangre tienen a Roma, a través del imperio romano, y tienen además a las naciones indígenas, principalmente a los mexiques. Imagínate la noticia en todo el mundo. Prepárense, porque seguramente esa nación, si se lo propone, será la nación más poderosa del continente americano. Pero no contábamos con un detalle, que Estados Unidos, desde el año de 1804, ya lo reportaba Luis Dionísio, embajador de España en Estados Unidos, los mexicanos tenían información sobre nosotros. Y en efecto, como dice don Carlos Felipe, hay una idea de o son ellos, los mexicanos, o somos nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? El primer golpe del estado que hace Estados Unidos es contra Iturbide. Lo disfrazan con el plan de Casamata, a ti, a mí, a todos nos dijeron. Iturbide cayó porque tenía que caer, pero no nos dijeron por qué. No nos dijeron quién estaba detrás de este plan. Grupos mazónicos que tenían o servían a los intereses de Estados Unidos. Entonces viene la república en 40 años y la república central y federal, pues en aquel entonces, en vez de ser bien recibida, no será asimilada por la población. Tal es así que Centroamérica se va y después Texas, no está de acuerdo al igual que Coahuila y Yucatán con la república centralista, y vienen los graves problemas. Entonces, no hay una mejora en las condiciones de vida del pueblo mexicano. Tuvimos 38 presidentes en 40 años, casi uno por año, para que te des una idea de cómo estaba la situación política. Y de pronto tenemos que, en los hijos de los antiguos insurgentes, el hijo de José María Morelos y Pavón, el sexto hijo de doña José Ortiz de Domínguez, entre otros grandes mexicanos, que por cierto eran los mexicanos que habían tenido acceso a la educación, mexicanos juntos dijeron, se terminó con la república. Volveremos a la monarquía, porque con la república perdimos soberanía, las condiciones de vida del pueblo no han mejorado, y Estados Unidos se está entrando de lleno. Y entonces dicen, claro, ya habían aprendido la lección, porque muchos de los presidentes, te voy a decir una cosa, eran inexpertos. Dos de ellos, no sabían leer ni escribir. Y entonces, el partido conservador dirá, lo que necesitamos es un hombre honorable, que no se preste a maquinaciones o cosas raras como Antonio López de Santa Ana, y que tenga experiencia para gobernar. Y lo van a encontrar en un chavito, porque hay que recordarlo, yo cuando era niño seguramente todos pensábamos que Maximiliano era un hombre mayor, más allá de los 50 años. Encontrarán en un chavito, repito, Maximiliano que tenía 32 años de edad, el candidato perfecto. Recuerda que Maximiliano había sido gobernador de las provincias del norte de Italia, cuando era parte del imperio austro-húngaro, y había demostrado una cosa, ser un gobernante sumamente moderno. Tanto que los italianos del norte no querían la separación del imperio austro-húngaro, porque decían que Maximiliano estaba súper bien. Entonces, el Maximiliano encontrará al candidato perfecto. Y sin embargo, Maximiliano les dice, voy a aceptar la corona como una condición, entreguenme la gran mayoría de los votos de los mexicanos que me quieren de emperador. Es decir, que va a querer hacer las cosas bien. Pero es bien cierto lo que le dicen. El país está en guerra civil prácticamente desde que Iturbine murió. Entonces, será muy difícil demostrar los votos. Pero aquí aparece una persona que le dice algo muy cierto. Si tú gobiernas con equidad en la justicia, es decir, justicia para todos, tarde o temprano los mexicanos te seguirán en su mayoría. Y esa persona será una mujer, una dama, que se llamó Carlota Amalia, y después viene a Clementina de Sajón y Coburgo Carlota. Y entonces, imagínate la gran responsabilidad que tiene. Carlota se le dice a Maximiliano, es un deber impuesto por Dios. Es un deber el que tenemos nosotros sagrado de salvar a México de los anglosajones. Y al menos en tres años yo me quedo con los hechos. A mí no me gustan los discursos bonitos, por muy encantadores que sean, pueden confundir. Qué mejor que los hechos, estarás de acuerdo, y Maximiliano al menos en tres años de gobierno demostrara con hechos sus intenciones para con México. Ahí tenemos las leyes que de pronto servirán de ejemplo para los constituyentes de 1917. No te digo todas, algunas, pero Maximiliano en 1865 dijo Otorno igualdad de derechos a la madre y al padre en la manutención de los hijos y a los hijos nacidos fuera del matrimonio. En 1865, Maximiliano también dice Se informará mensualmente a la prensa de los ingresos y egresos de mi gobierno. Se pagará con moneda de uso común, no más latigazos y castigos corporales. Entonces, ¿qué pasa que el pueblo mexicano, que está harto de la república en aquel entonces, voltea al imperio? Entonces, es un tema que da para mucho, pero que sí invito a todas las personas que te siguen a investigar. Porque nos contaron esta historia como un cuento de Disney, ¿no? Si Benito es el bueno, Max es el malo. Y entonces te das cuenta cuando lees y lees y te metes y sumerges en este tema de que el emperador fue un hombre que amó profundamente a este país. Lo que tú dices, incluso aquí en el colectivo querentano, amigo, uno de los sones más tocados es el querentano que habla sobre esta traición, ¿no? Esta traición a la querentano, traición a la parte de la nación. Entonces, van a la plana de la información, pero estamos a tiempo, estamos a tiempo de algo, como la historia que tú nos presentas sobre Maximiliano. Y que mejor estén ustedes, y que mejor que, por favor, nos hagan la invitación a todo el público que nos sigue, para conocer un poco más y para adentrarnos. Entonces, van a estar su cuarto tiempo. Mira, si me permites agregar una cosa. Siempre hablamos de Maximiliano y lo que dio por México, que al final le cuentan lo más valioso que su vida. Sí. Pero en Carlota, ¿qué? Es lo que yo quería decir. Entonces, aquí les puedo contar una anécdota de familia. que no aparece en ningún libro. Y es una vez, en el verano de 1926, un año antes de que un día era Carlota. Invitaron a mi papá, bueno, y a mis abuelos, al castillo de Tarriudo, en Bélgica. Y entonces, a una comida. Y los niños, mi papá en aquella época tenía 10 años, se empezaron a jugar dentro de la edificación de Tarriudo, escondidillas. ¿No? Y entonces, se iban por todos los salones y se escondían, etcétera, etcétera. Y mi papá llegó al cuarto de Tarriudo y se escondió ahí. Y yo el cuarto, cuarto. Bien. El cuarto, junto a su mesita, había, en la mesita de noche, solamente había tres cosas. Una lámpara, un crucifijo y la bandera mexicana. Amó profundamente este país. Lo amó profundamente. Y hay que destacar que cuando muere, ya será en el castillo de Borshaw, parece que la última bandera imperial mexicana, como dato curioso, descendió, la abrieron en el año de 1927. ¿Por qué? Porque la emperatriz de México ha fallecido. Por protocolo, se abrió la última bandera imperial. Nos hemos dado cuenta, y no está, no es oculto esto, eh. O sea, hay tanta información ya en las redes sociales. Hay tantos mexicanos que justamente se están dando cuenta de esta otra historia que no se contó. Yo quiero destacar que, antes de invitarlos a la puesta en escena, el libreto teatral de Joe Maximiliano se hizo mediante una minuciosa investigación. La doctora Ángela Moyano Paiza, que hoy por hoy es una de las autoridades en el tema del imperio en todo México, nos asesoró. Entonces, lo que va a ver la gente es justamente lo más cercano a lo que sucedió en 1867. En efecto, vamos a estar los viernes y sábados, mayo, junio y julio. Tenemos una función especial en el Teatro de la República. En breve les diremos más información sobre ello. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Cuando lo juzgaron, pues 150 años después vendrá una puesta en escena sobre Maximiliano de Habsburgo y también sobre Miguel Miramón y Tomás Mejía. Y bueno, pues, nosotros encantados de que seria y profesionalmente sigamos mostrándole a los mexicanos la apasionante historia nacional. Perfecto. Pues no queda más que agradecer. Agradecer su tiempo, agradecer esta primicia, esta linda, una persona que no se cuenta. De verdad, desde el corazón, muchas, muchas gracias. Estamos con ustedes y vamos a seguir los pasos de tu obra. Vamos a seguir qué más nos puede compartir. Que el Ejemplo resta recibo, ¿no? De verdad, de corazón, muchas gracias a los lectores de EFRE Noticias y de periodistas. Muy agradecidos con ustedes. Y que viva México, siempre. Y que viva México. Gracias. Ponle palo.